Y ahora sí, por orden de mi abuelita Tlaloc, el dios de la lluvia es de la montaña, que ha inaugurado el pueblo de los niños y niñas pies, donde los niños también practican la tolerancia, la no violencia, donde los niños practican el amor al estudio, donde los niños practican el amor a sí mismos, correcto, que practican la autoestima, no aprendiendo a fumar ni a tomar ni nada de eso, ¿no es de Putin? Sí, correcto. Y en este pueblo de los niños y niñas pies, también los niños exigen sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a no ser maltratados por nadie, el derecho a la diversión. Y por eso, díganle un aplauso a la empresa que ha traído para ustedes esta dimensión sana, correcta, porque los niños y las niñas merecen. Y además los niños también deben de cumplir sus deberes, hacer sus tareas escolares. Y ahora sí, levanten la mano los niños que quieran formar parte del pueblo de los niños y niñas pies. ¡Eso! ¡Prometo cumplir! ¿Cómo dicen? ¡Prometo cumplir! ¡Con todas las leyes! ¡Con todas las leyes! ¡Del pueblo de los niños y niñas pies! ¡Y también de las niñas pies! ¡Y también de las niñas pies! Si así lo hicieron, que la patria os premia, o si no, que mi abuelito traló, os lo demanden. Y ahora sí, sin agradar a este pueblo, con esto acá se cita, el pueblo de los niños y niñas, bien, música maestra. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos acompañando con las palmas, amiguitos! ¡Con las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! En el pueblo de las niñas pies, todo el mundo se le cerca al pie. En el pueblo de las niñas pies, no se admiten cosas al revés. En el pueblo de las niñas pies, todo el mundo se le cerca al pie. En el pueblo de las niñas pies, todo el mundo se le cerca al pie. Si tú quieres pertenecer al gran pueblo de las niñas pies, a decir la verdad, tendrás que aprender, como lo enseña Jesucristo y Monseñor Romero. ¡Un aplauso para los dos! Todos comparten la felicidad, en el pueblo de las niñas pies, en el pueblo de las niñas pies, guardar respeto al de mayor edad. ¡No hay egoísmo, ni violencia, ni rencores! ¡No hay egoísmo, ni rencores! ¡No hay egoísmo, ni rencores! ¡No hay egoísmo, ni rencores! En el pueblo de las niñas pies, el medio ambiente vas a proteger.